No baila, no goza, no baila, me cante esta noche ¡Una bulla a la soltera! ¡Concernos el gringo! ¡Vámonos nomás! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Vámonos nomás! ¡Vámonos nomás! Un cigarrillo, una cerveza Lleguen en mi bombar Unos amigos que me gritan ¡Deja de tomar! ¿Qué suficientes con el trago? ¿Nada que hará? Calzó la copa y pido un brindis Por la soledad Porque su miente de mi vida No sé qué será Estos recuerdos, tu amor es todo para que Vuelve conmigo que sin ti no sé qué hacer Vuelve conmigo, por favor te lo pido Soy burrazo perdido, tirado al olvido, herido y vacío Vuelve conmigo, de rodillas te pido Con el amor, amor mío, no te atres conmigo No me desolvido, quiero una vida contigo Vuelve conmigo, de rodillas te pido Al olvidar, un cigarrillo, una cerveza y en el mismo pan Unos amigos que me gritan, deja de tomar Es suficiente con él, me voy a dar a que quiera Alzo la cosa y digo un brindis por la soledad Que sin ella de mi vida no sé qué será Hace recuerdos, tanto amor y todo para que Vuelve conmigo que sin ti no sé qué hacer Vuelve conmigo, por favor te lo pido Soy burrazo perdido, tirado al olvido, herido y vacío Vuelve conmigo, de rodillas te pido Por favor, amor mío, no te atres conmigo No me desolvido, quiero una vida contigo La familia Girón, Morán, de Piura Se vuelve conmigo Cuando vuelve conmigo Saludos para la familia Morán Castillo A la familia Morán que también conozan por aquí la familia Girón Un saludo a la gente de Piura y la gente de Lima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!